Queridos oyentes y televidentes, la familia de Coaching Gold Radio y Televisión quiere desearos una maravillosa Navidad y Año. Que seáis muy felices y que el Año es Día de Bendiciones. Y pediros que continuéis viendo Coaching Gold Radio y Televisión, porque si no, ¿qué les vamos a hacer? Les vamos a mandar con golf. Os mandamos a golf y a vuestra casa para convenceros. ¡Feliz Año y Feliz Navidad!